Un nerviosismo fácil de comprender me dominaba. Me disponía a emprender una larga labor para la que carecía de práctica y conocimientos y en circunstancias de una gravedad que no ignoraba. Por si fuera poco todo esto, la presencia del generalismo. Estaba en el locutorio. Se hallaba sentado en uno de los silloncitos envuelto en un capote del carcio con forro blanco y amplio cuello de piel. Nevaba aquella noche en Salamanca. Más por eso que antes, unas hebras de plata en las sienes pacentizaban las preocupaciones sufridas que no revelaba su rostro. Nevaba aquel día en Salamanca, nevaba aquel 19 de enero de 1937, cuando este locutor al que acaban de escuchar, Fernando Fernández de Córdoba, inauguraba las emisiones de Radio Nacional de España precisamente aquí en Salamanca. Aunque no lo hacía donde estamos, en los estudios actuales de Radio Nacional de España, en la Plaza de Colón, sino que lo hacía en el Palacio de Anaya, en un cuartito, en lo que se llama el frontón de San Bernardo. Pero antes, evidentemente, habían tenido que llegar hasta allí tres camiones. Tres camiones que venían de Alemania. Tres grandes camiones que desembarcaron en Galicia y que desde allí vinieron hasta Salamanca ante el asombro de muchísima gente que veía aquellos enormes mamotretos venir por la carretera y que no sabían un poco de qué iba todo aquello. Llegaron al Palacio de Anaya y toda la gente, bueno, pues asombrada, evidentemente, aquí los pueden ustedes ver. Eran tres camiones de la época de los cuales sacaron un montón de aparatos, pues imagínense toda la emisora de Radio Nacional de España, sacaron un montón de aparatos y la gente se pensaba, Miguel Ángel Judet, director de Radio Nacional de España aquí en Salamanca, la gente se pensaba que eran platillos volantes, ¿no? Platillos volantes, cañones extraños que podían destruir los aviones en el propio cielo, eran cosas rarísimas, sí. Cosas rarísimas, desde luego, en esa inauguración de Radio Nacional de España, el día 19 de enero de 1937, con Fernando Fernández de Córdoba, también con el generalísimo, le hemos escuchado en sus palabras. Después del discurso del general, ¿qué programación tuvo Radio Nacional de España aquel día? Pues hubo una programación bastante normalizada dentro de lo que podía ser en la época. Hubo una recitación de distintos poemas dedicados a Madrid, dedicados a la patria, hubo canciones y de ahí pues se terminó, era una programación muy cortita, fue lo suficiente para que se inaugurara, se supiera que estaba Radio Nacional y a partir de ahí ya cada día a la misma hora.